Somos diferentes barrios de Tucumán, somos los barrios humildes de Tucumán, somos la costalera, somos el barrio Antena, somos el sifón, somos la bombilla, somos el barrio Antena, somos los bosques, somos el colmenal, somos los vecinos del de la buena, también somos parte de Tucumán, también somos ciudadanos de Tucumán, queremos que atiendan nuestras quejas. ¡Viva la hermandad de los barrios! Hoy estamos convocando a invitarnos a toda la sociedad para que se haga presente en esta plaza y podamos hacer el reclamo, por, más que nada, hoy en específico es por la construcción del CEPLA. El CEPLA está siendo un símbolo de que no se quiere hacer nada, nada contra la droga. Los chicos se siguen muriendo, seguimos descolgando chicos de los árboles. No hace ni dos días que también se murió un chico en el cifón de nuevo, entonces, bueno, esta situación ya no da para más, el gobierno provincial no da respuesta, porque ellos nos dicen que, bueno, que ellos no pueden hacer nada porque esto ha sido un proyecto a nivel nacional, el gobierno actual tampoco da respuesta. Nosotros, junto con las madres y las organizaciones barriales con las que estamos trabajando, somos los únicos que vemos la realidad y ya no se puede, no se puede seguir así. ¡Gracias!